¡Ibsenso! Buenas noches, profesor César Aguilar, Diario La Libertad. Un saludo muy especial. ¿Qué sensaciones le deja esta noche esta derrota en el Metropolitano ante el Junior de Barranquilla? ¿Imaginaban un partido de esta magnitud con un Junior que prácticamente lo demolió en la cancha? Yo vi un primer tiempo con mucha superioridad realmente Y nos costó mucho caro porque hicimos dos gols Un gol es ofrecido por el árbitro, que el pénalti no existe, es fuera de la área Pero es eso, tenemos que saber cómo vivir, mejoramos mucho en el segundo tiempo Tivemos el domínio completo del juego, pero no fuimos capaces de marcar Entonces, hay que felicitar al adversario por la actuación, que en todo fue mejor que la nuestra ¿Por qué su equipo no jugó bien en el primer tiempo? Yo quería saber Tanto que nosotros hicimos algunas mudancias, la equipe ficou más consistente Pero yo no creo que solo el problema de la parte técnica, yo creo que nosotros, prácticamente, no tuvimos una lección correcta del juego La gran superioridad de Barranquilla fue la dinámica de los dos volantes Los dos segundos volantes Era el 7 o el 15, si no me equivoco Ahí nos encontramos un problema Pero esto está último Y me gustaría estar de parabéns, ¿cómo que yo voy a contestar una victoria por 3 a 0? Víctor Amariz, de Junior on Clip ¿Cómo recuperar al equipo teniendo en cuenta que se vienen dos duelos definitivos ante Unión en Argentina? ¿Cómo recuperar al equipo teniendo en cuenta que se vienen dos duelos definitivos ante Unión en la victoria por 3 a 0? A recuperación primero, es claro que perdemos en saldo, lo que tuvimos, pero el primer criterio es en puntos Y nos vamos enfrentar a luta en Rio de Janeiro y vamos intentar de todas maneras conseguir un buen resultado Buenas noches, Mr. Andrés Macias, AM Sport, jornalista esportivo ¿Sensuaciones, balances de este segundo juego de Fluminense en la taxta sudamericana? Gracias ¿Qué son las sensaciones de este segundo juego de Fluminense en la taxta sudamericana? ¿Balanza, balanza? Nosotros sabíamos que íbamos para un compromiso complicado, es una equipo bien armada, muy rápida, pero no esperábamos, no esperábamos que nosotros, en el primer tiempo, estivéssemos tan abajo. Fizemos una leitura mejor en el segundo tiempo y conseguimos equilibrar bien las cosas, hasta con cierta superioridad, pero no tenemos que contestar. Lo que nos lamentamos realmente es que, incluso con el primer tiempo, el segundo gol fue marcado de una forma absurda. Es claro que tuvo una influencia muy grande también en la actuación.